¡Hola! Vamos a continuar con las cosas de continuar. Teníamos cosas importantes que hacer y el otro día... Bueno, reinicé a todo el mundo que tenía que reiniciar. He subido a la gente aproximadamente a nivel 40, un poquito menos, generalmente, porque si no tendría que repetir otra vez el nivel de subir de nivel y me da pereza. Esto no sé hasta qué punto va a ser sostenible subir de nivel a todo perro guisqui. Hasta que me canse seguramente. Pero bueno. También hicimos otra cosa, que es reiniciar a... ¡Cris Master! Ha vuelto en forma de chapas. Pero el problema es que tenemos otro Karateka ahora mismo, así que no lo vamos a usar bien. Pero por lo menos, para celebrarlo, tu reencarnación, felicidades. Dejarme ordenar esto por orden... Toma un pene de caballo. Ale, a disfrutarlo. Vamos a... No puedo morir si no soy usado. Seguro que encontramos la manera. Teníamos que hacer el capítulo de Gordon y íbamos a ello. Ah, sí. Las frases las leí ya. Recordarme, cuando terminemos el live stream de hoy, que hablemos con la guía dimensional. Porque siempre, al principio de cada capítulo, dice alguna frase. Y siempre la leo fuera de cámara, porque evidentemente tengo que acceder a la guía dimensional para poder subir de nivel a la gente en el mapa de farmeo. Así que siempre eso nos lo hemos perdido. Pero básicamente dice frases tontunas. Esta vez creo que dijo algo como... He abierto el camino hacia no sé dónde y te cuido demasiado. O sea, te tengo demasiado consentido. Calla. Este nivel va a ser importante. Este es otro nivel de farmeo. Pero antes historia. ¡Gordon! Gordon, ¿dónde estás? Esto no es bueno. ¿Dónde podría estar? La nave se ha estrellado. Gordon no ha podido escapar. Probablemente se haya desvanecido en átomos. Rescansa en paz. No te preocupes, Thars Day. Él es el Capitán Gordon, defensor de la Tierra. Lo cual no tiene nada que ver con nada. Si no ha conseguido escapar de la nave... Pues... F. Entendido, Jennifer. Activando el escáner vital. Gracias, Thars Day. Gracias, Thars Day. Escucha siempre a una tía buena. Esa es la ley. Bip, bup. El robot sabe lo que hace falta. Así que este es el cementerio estelar. Que bello, pero parece que las estrellas están llorando. Maldito Dalek. No, se parece más bien al robot este de Perdidos en el Espacio. Pero que bueno, será una mezcla. Es un robot. Qué más da. No tiene alma. Qué bello, pero parece como que las estrellas estuvieran llorando. Flo, ¿eres tan romántica? Querría... ...asfixiarte hasta la muerte. Edna, me estás asfixiando. No puedo respirar. Ey, ya vale. Sí, sí, salvada por la campana, Flon. Espero que estuviera bromeando. Casi me vuelvo una con las estrellas. Y el nivel es literalmente un 3x3 de enemigos que matar. Perfectamente alineados para morir de un solo ataque. Y esto, sumado con... Lo de subir de nivel a los enemigos, significa... ¡Farmeo intenso! Bien, ¿sabéis cuál es el problema? Sí que tengo el ataque de matar a todos de una. Buen farmeo. Buen trabajo. Felicidades. ¿Morirán de una? Yo creo que sí. Y esto será utilizado hasta la extenuación. Hasta que desbloquemos el siguiente, claro. Aunque aún seguramente tenga que volver al nivel de las gaticas. Buen mapa. Volveremos aquí en muchas, muchas, muchas ocasiones. Apenas he gastado SP. Vamos a hacer el siguiente sin salir a curarnos. ¿Todas las clases y todas las armas tienen algún ataque de 3x3? No. Me parece que no. Pero algo se puede hacer. De todas formas, todos los personajes pueden utilizar todas las armas, excepto los monstruos, claro. Así que a las malas te puedes poner una espada y o unos puños. Los puños también tienen ataque de 3x3, que yo sepa. Voy a decir pistolas, pero no me hagáis mucho caso. Hay otro tipo de armas que me parece que también tienen 3x3. Luego en futuros de Gaia también le meten nuevos ataques a las distintas armas, o sea que... Pero generalmente espada y pistola siempre han tenido ataque 3x3. Espada y puños, digo. ¿Alguna señal? Los magos evidentemente tienen 3x3, claro. Yo por eso en mi partida original, original de Gaia, de la DS, me subí un mago. Porque vi los niveles de 3x3 y dije, ¿quién puede hacer 3x3? Pues los magos. Y eso hice. No sé si es que no desbloqué el ataque de la Harl, supongo que sí. Pero bueno, eso. ¿Alguna señal de vida, Zarday? He pensado que ahora que conocemos de la existencia de la luna roja, podríamos hacer que los lunes sean los días del reinicio y sortear un reinicio cada lunes. No sé por qué no he empezado con esto, porque lo pensé. Y lo estoy diciendo aquí en medio, pero... Los lunes rojos podrían ser... Suena a promoción de hamburguesas. ¿Por qué no? Siempre podemos cocinar a los primis que no revivan. Y a los que sí también. Así que... Posiblemente el cada lunes, sí me acuerdo, recordármelo. Reiniciaremos a alguien, pero tiene que estar presente, claro. Si no, los jodéis. Pues eso, desafortunadamente no hay ningún rastro de la señal biológica de Gordon. El otro día tenía preparado para poner la canción de fondo mientras estaba sorteando lo del Prini y se me olvidó, porque soy muy listo. Ya veo, tenemos que encontrarlo. He oído en la... En la central que... El inframundo está lleno de... De criaturas viciosas y... Malvadas. Si nos descubren... Voy a ser... Acosada por incontables tentáculos. Y mis fluidos corporales van a ser absorbidos. O puede que me devoren viva y sufra una muerte lenta y dolorosa mientras me digieren. Deja de... Eso, esas cosas... Guárdatelas pa' ti, a lo mejor. O incluso peor. Jennifer, por favor, mantén tu imaginación bajo control. Señales de vida detectadas. Las lecturas no corresponden con el Capitán... Con la señal biológica del Capitán Gordon. Señales de vida acercándose. ¡Oh, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete, Zazdeh! ¡Zazdeh, cállate! O sea... Baja el volumen. ¡Qué raro! Creía haber escuchado la voz de una mujer. ¿Qué? ¿Niños humanos en el inframundo? ¡Una humana! ¡Y encima es...! ¡Ya lo entiendo, habéis sido secuestrados por el Overlord, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡No se han escuchado que los demonios no se han escuchado con los niños, ¿verdad? ¡Oh, qué raro! ¡Ay, pobrecitos! No te han... Arrancado los brazos a mordiscos, ¿verdad? No te habrán... Chupado el cerebro, ¿verdad? No te habrán sondeado, no te habrán metido una sonda por el culo, ¿verdad? ¿Qué demonios se piensa que son los demonios? Pero no os preocupéis, vuestra hermana mayor hará que todo esto... ...mejore... ...lo solucionará. ¡No, aléjate de mí! ¿Qué? ¡Mantén tu cuerpo sexy lejos de mí! ¡Oh, ya lo entiendo, estás atravesando la pubertad, ¿verdad? No te avergüences... ...mono, niño pequeño... ...todo el mundo pasa por eso. Ok, te enseñaré todo lo que hay que saber. ¿Ves? Cuando las chicas maduran, les crecen las tetas y a los chicos... Genial, ahora está enseñando educación sexual. ¿Quién demonios es esta mujer? Ah, siento interrumpirla, pero no somos niños humanos. Ah, ¿a qué te refieres? Soy Flornangel en prácticas. Este es Etna, un demonio. Y al que has llamado mono, niño pequeño, es el Overlord Lahar. ¡Esto es escandaloso! ¡No me puedo creer que un niño tan mono pueda ser el Overlord! Esto es completamente distinto de la información que nos han dado en el... ...en la base. ¿Qué está pasando, Zars Day? Bip, bup, bap. Calculando, calculando... ...etcétera. ¡Tálculo completado! ¿Cuál es la respuesta? La base, en la base... ...son todos un montón de mentirosos. Oh no, ¿significa esto que el Overlord no estaba planeando invadir la Tierra? O sea, que la invasión de la Tierra del Overlord era una mentira también. ¡Hemos venido aquí para acabar con el Overlord! ¡Por amor de Dios! ¡Tiene que haber algún malentendido! ¡Oye, espérate! ¿Omai que ha venido a la Tierra del Overlord? No, no, yo no. Esa es la responsabilidad de nuestro héroe, el Capitán Gordon, el Defensor de la Tierra. Soy su asistente, Jennifer, y este es Zars Day, el robot multiusos. El super robot multiusos. Bip, bup, encantado de conocerte. Héroe, has dicho. Sí, el Capitán Gordon es el héroe de la Tierra. Su noble misión es eliminar toda maldad que amenace la Tierra. Pero nos separamos de él cuando se estrelló nuestra nave. Muy interesante, definitivamente. Quiero encontrar, conocer a este Capitán Gordon. ¿Por qué? Es el deber de un Overlord. Desafiar a los héroes. ¡Guau! ¡Guay! ¡Mujer, sígueme! ¡Encontraremos a tu héroe! ¿En serio? ¡Pero no quiero ese cuerpo sexy tuyo a menos de un metro mío! ¡Como desees! Ok, vamos a buscar a Gordon. Ok, ¿qué era este mapa? Imaginaba que esto sería no pasar. Esto es no pasar. Podemos lanzar el no pasar aquí para evitar tener que enfrentarnos con todos a la vez. Eh, no se han unido al equipo, por cierto. Pero... Lo digo ya. Futuras incorporaciones de personajes de la historia al equipo... No los vamos a usar. Excepto en dos casos. Pero ya veremos. Para poder usar a la gente sacrificable que puede morir. Y eso. Pero al trío principal, la Hal, Enna... Flon, pues evidentemente sí. Vale. Tengo nivel a casco porro con la Hal. Creo que... De todas formas, aunque no se pueda salir de aquí... Si lanzo esto. Pero tengo que sacrificar a alguien para que lance esto de aquí. Los ataques aún así pueden atravesar. Enna también debería quitar bastante con el arma nueva y eso. Y puedo hacer Asteroid Drop. Vamos a ver si mueren. Y entonces ya decido. A ver si poner la barrera o no poner la barrera. De todas formas, he subido a la gente de más. Lo que pasa es que aún así cuesta matar al personal. Vale. Sacrificio. Que no es sacrificio. Es simplemente gente que no va a atacar en este turno. Tú. Sobrevivirás. Pero vamos a evitar que por lo menos nos ataquen estos cinco y luego ya nos metemos... Seis. Y luego nos metemos con ellos. Vale. Ha fallado un Asteroid Drop. Pero ¿y si hago dos? ¿Sí? Mejor. Vale. Tenemos cuatro gatas que matar. Y como ya digo, he subido a la gente un poco de más de nivel para que aguanten bien todo el capítulo. Sin embargo, su equipación no es gran cosa. Pero claro, poner equipación para 12, 13 personas es absurdo. A ti, bueno, a la gente que había que subir de rango, los he subido de rango. Así que a lo mejor, aunque el explorador la verdad es que quitar, quitar mucho, no sé si va a quitar. Pero el cañón oscuro este no lo he utilizado. Perdonad, un momento. Me está dando hoy ataques de tos. Y tengo que silenciar el micrófono, por favor. El explorador la verdad es que por ahora con la pistola no me parece que quite mucho. Lo que pasa es que tiene este ataque que no hemos llegado a hacer nunca y es interesante. Y a lo mejor podría ser el momento ahora. Pero es un poco arriesgado. El cañón oscuro. Y lo vamos a poner... Aquí. Este ataque no vuelve en todo el juego que yo sepa. En toda la saga. Creas un cañón que puedes apuntar y disparar donde quieras, la que parece que quita poquito. Pero puedes spamear el botón durante X segundos y acribillar a alguien. ¿Qué ocurre? Que después de que se termine el ataque, la torreta se queda aquí. Ahora, no sé el nivel, si siempre es el mismo o depende de lo que tenga subida la habilidad. Y ahora es una tercera parte. Es bando amarillo. Ataca tanto aliado como enemigo. Así que vamos a no acercarnos. Porque ataca al que está más cerca suyo. De forma automática. No quita mucho, pero podría matarnos a alguien. Por eso no lo he usado. Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale. Si conseguimos matar a las tres necomatas que faltan, cogeré a los magos a que ataquen a estos de aquí lejos. Mientras estamos cerrados. No te afecta el hielo, ¿verdad? ¿Y a ti? A ti sí, ¿eh? Ataque normalito. Uh, mega hielo, bien. No, se murió. Las necomatas tienen un problema. Tienen mucho contraataque. Por atacarles de cerca es mala idea. Vale, tendría que estar matando a esta de aquí que tiene gente al lado. La torreta yo la verdad es que en el original no la utilicé nunca jamás. No sé por qué. Pero nunca. Vale, he puesto demasiada gente aquí como para que este ataque pueda ser útil. Pero sí, va a serlo. El cañón da mucha experiencia. No tengo ni idea. Si es que no lo usé. No da experiencia al cañón. Una lástima. 180 de vida. El cañón va a disparar a esta necomata. Pero claro, la necomata se va a mover. Pero creo que el cañón ataca antes de interrogación. ¿Puede? Puedo sacar a dos personajes más. Así que sacaremos magos. A esta le afecta el fuego. Y por aquí no parece que haya nada que afecte más que otras cosas. Rango. Giga fuego, evidentemente. Siempre burro grande, ande o no ande. Y giga estrella. Y eso es mi turno. Vamos a ver. No tan bien. La torreta ataca antes, sin embargo no mata. Lástima. Ah, bien. Se entretenen con la torreta. La torreta ha sido una buena idea que luego a lo mejor nos acaba fastidiando. Pero hasta entonces... Ha sido útil. La Harl. Vamos a acabar rompiendo el geosímbolo, ¿no? Espate un mento. Mejor aún. La Harl vuelve a la base y vuelve a salir. Alguien está en medio. Vale, podemos salir. Y con menos enemigos. Esto es una muerte gratis. Para ladrona. Ahora la torreta está interesada en la Harl, pero bueno. Si terminamos en este turno, la torreta no debería de llegar a atacar. Ahora solo hace falta terminar en este turno. O sea, afecta algún elemento específico. Hielo, ¿eh? Pues... No tengo el rango necesario, me temo. Al de arriba le afecta el fuego. Y de eso sí que me debería poder aprovechar. Problema. La torreta me está mirando, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Esta gente suele tener bastante defensa. No va a morir de una. Utilizamos el trabajo en equipo. Potenciación mágica. Y después el fuego. Y cayó una bola del fuego gigante, pero no la vimos. Lástima. ¿Qué haría el zorro? Necesito a alguien que me... Una pregunta tonta. Anda, ¿puedo coger el cañón? ¡Qué curioso! Antes no la llegamos a matar. No va... Va a no morir de nuevo, ¿a que sí? También le afectaba el hielo. Y acabas de usar fuego porque sí. Veste por ahí. Pues... Otro asteroide. Y... Que alguien se encargue del tonto de aquí arriba. ¿Quién falta por atacar? El ninja. ¿Qué pasa? Otro rey de las bestias que siempre viste. ¿Morirá? Nada, sí. Le quedaban 110 de vida, ¿verdad? Está muerto ya. ¿Y bien? ¡Ah! ¡Tú no estás muerta! Curioso. He actuado con todos. He actuado con todos. Por lo tanto, la torreta va a dispararte a ti. Pero tienes 800 de vida, así que no creo que pase nada. Au, 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 au. ¡Uf! Interesante. No está yendo por quien yo pensaba. Eso... Eso... Ha sido... Menos mal que no ha pasado nada. Pero las intenciones estaban ahí. Ah... Tú no has matado a nadie, ¿verdad? En este turno, mátala. Y a la torreta también. Solo por fastidiar. Y ya está. Nadie ha muerto. Todo ha ido bien. Pero la ladrona, como no tiene mucha vida, me da miedito que le ataquen. Por eso he ido a por ella. Y me han dado unos músculos nuevos que seguramente ponerle al guerrero. Pero bueno. Siguiente mapa. Menudo aterrizaje. Supongo que la reina... La... La dama de la fortuna se estaba tomando unas vacaciones. Es cierto. Jennifer Thurs Day. Parece que nos hemos separado. No habrán sido capturados por el Overlord, ¿verdad? Incluso con el motor de 200.000 caballos de Thurs Day. No puede enfrentarse al Overlord el solo. No puedo... Quedarme aquí. Tengo que salvarles. Jennifer, aguanta. Jennifer, aguanta. Me encanta la forma de esta espada. Sin embargo, no es la forma que debería tener esta espada. Podemos intentar robársela. No creo que sea mejor que la que tengo, pero es bonita. Han cogido los sprites, yo creo que del Disgaea 5 para las unidades y para las armas. Y en algunos casos han puesto diseños de armas que definitivamente no se corresponden, pero para nada con lo que era el arma originalmente. De hecho, una de las mejores armas no tiene ningún sentido la forma que le han puesto, que ya veremos seguramente. Enfrentémonos a estos y luego a lo mejor robamos la espada solamente por tenerla porque es bonita y el hacha a quien le importa. Sin embargo, hay algunas armas que es que no tiene mucho sentido lo que le han puesto. A ver que se me ocurra alguna. Pero... Pero hay algunos diseños que digo macho, tenías otro diseño que le pegaba más. Y no tiene sentido lo que has hecho. Por lo menos la mejor arma del juego le han respetado la forma, que en realidad es mentira, pero sí, ya lo explicaré cuando la consigamos dentro de millones de años. Bueno, pues pongámonos... En las zonas de atacar más fuerte. Y aprovechémonos de eso. Cojones, qué bizco estoy. En el original algunas no se diferenciaban la forma, no me acuerdo. Esto podría ser un meteorito fácil. O un sexy bing cojonudo. La harle, ataca luego. Bien, pero no están muertos. Estos dos, pero bien. Estos dos mueren seguro. ¡Uh! Desafiándome, eh. Gente que no se muere de una. Y al resto ya intentemos hacer ataques con área. Aquí hay unos cuantos que están ya tocaetes. Con un poco de suerte mueren. ¿Por qué no me he puesto en el área de 50% en lugar de hacer esto y hacerle un ataque elemental? ¡Qué tontería! ¡Uh! Menos mal. Te puse un buen bastón a ti, me parece. Y además el cerebro de la bestia este. El efecto este de estado, no tengo ni pajolera idea qué es. Si os digo la verdad. A lo mejor puedo mirar en la descripción del ataque qué es ese estado alterado. ¿Es ceguera? Menos puntería. Pues vale, si lo es. Pero es que no lo sé. Vale, una prueba que quiero hacer. ¿Tenemos megafuego con esta estructura? Sí. ¿Le podemos pegar a cuatro a la vez? También. ¿Les afecta fuego a alguien? Alguien. Y aún así se quedan todos con un toquecito. Bueno, todos. Dios, a ti te ha dado exactamente igual ese ataque. Maldito Pancho. Y su hermano gemelo Pancho. Curioso. En Disgaea 5 hay una unidad especial que es básicamente un karateka que se llama Pancho también. Y es especial, aunque el diseño sea genérico. ¿Quién tiene un ataque que ataque a los dos cua... Tú. Pero... Si quiero aprovechar el ataque y la defensa, ataco a Etna. Y preferiría que no. Ya nos encargamos de los restos por ahí. Tú, ninja. Haz cosas de ninja. Que tú corres bastante y no puedo llegar a pegarle a ese, que es lo que quería. Gente con rango. El explorador, venga. ¿Dónde está? Lo he dejado en alguna parte. Ah, aquí. Hago siempre que puedo ataque especial por subirlos de nivel también. Y aquí todo sube de nivel. Y tú, intentaste matar a mucha gente y no lo conseguiste nunca. ¿Será hoy tu día? Compañerismo. Bien. Pues vamos a poner a más gente en más cuadrados de estos. Porque imagino que vendrán a por mí. Ladrón. Tienes que salir. Aunque no te alejes mucho, por si acaso quiero robar esa espada. Aunque no estoy seguro si es mejor que la que tengo, pero puede que sí. Y tú también tienes vida. O sea, que a defender. No están viniendo. ¡Ajá! La paciencia. Estamos en casillas... ...de más defensa. Excepto Flon. Espero que le den. Así que dejemos que vengan ellos. Y robarle a este tío. Que se acerquen más. ¡Oh, oh! ¡Uuuu! Ni con la defensa. La maga está en sitio malo. Muchos contraataques. Pero es que la samurai también tiene muchos contraataques. Dos contraataques con clase básica no está mal. Veamos, 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 veamos. ¿Qué haría el zorro? Decirme que me he traído objetos de robar. ¿Qué haría el zorro? Con 60 de puntería. No me la juego. Dame ese arma que es bonita. ¡Cachín! Estadísticas 95 de ataque. ¡Mierda! ¡Es mucho peor! ¡Pero es bonita! A lo mejor se la pongo a esta. Porque lo que lleva es un mamotreto enorme que no te pega nada. Mierda, también es peor. ¡Cago en la leche! Vale. Tú estás regular solo. Pero a ese le afecta el fuego. ¡Oh, oh, 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 oh! Cuidado. En otras noticias... Puedo subir el arma ya, pero a lo mejor lo hago. Es que es bonita. En otras noticias, la maga ha decidido aprender Omega Fire. ¡Celébralo! O una deliciosa cura del poder del amor. Porque si no te vas a morir. ¡Fuego! ¡Dios, no ha quitado una mierda! Tengo que compraros mejores palos de mago. Lo que tenéis creo que es regular, tirando a malo. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Es el día de más explosiones de asteroide? Puede. Ahora te voy a encargarme de este. Por la espalda sabe mejor. Y tú... Te afecta el viento, pero no es relevante. No tengo sacada al mago de viento. No creo que se muera con este ataque. Así que... Una avalancha. Pero bueno... ¡Me cago en...! Digo, la cosa va sin problema, seguro. Y aquí no se muere ni... ¡Dios! No se va a morir tampoco con este ataque, seguro. Sois muy malos. Que sepáis que tenéis la culpa de todo esto. Por cierto, a la gente que estoy reiniciando... Y cambiando el rango de la clase... También los estoy... Cuando los reencarno ya... Ya no los vuelvo tontos del culo. Ya gasto todo el mana que tengan para intentar mejorarlos. O sea, que ya no sois todos tontos del culo. Pero alguno seguramente siga por ahí. Pero... Ya no tenéis desventajas en las estadísticas. Vale. ¿Quién queda? La Jarl. Que siempre va a matar. Pues la Jarl se encarga de que tiene más vida. Pero por si acaso para hacerlo más emocionante... Ataque normalito. Y tú... Puedes hacer un ataque de hielo. No tenemos suficiente maestría con giga hielo, por desgracia. Y nos queda un karateka por aquí... Con un puño y poquito más. Pues que sea lo que Dios quiera. ¡Lo sabía! Se va a quedar con el piscajo. Pero bueno, era para darle emoción. Ah, va a hacer la contra contra. Nada, os habéis librado. No vais a morir. ¿Por ahora? No sé cómo has ido a por el que tiene más vida en lugar de a por la ladrona que está más blandita. ¿Quieres que te robe por ello? Porque podría hacerlo. Y si te quito el puño, menos vidas no vas a quitar. Seguramente este puño sea bueno para alguien también. Claro que también te puedo robar la amabilidad. Pero ese P no me interesa. No, no llevan armas tan buenas. Pero trae para acá. Solamente porque sí. Y ahora me voy por donde he venido. Creo que no vas a morir. Pero ve cuánta vida te queda. Uh, puede que se muera. No, no muere. Vale. ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere matar? Tenía gente con nivel 38 por ahí. Uh, Dios. Flon. ¿Crees que puedes? Muévete. Aparta un segundo, por cierto. Si no, siempre puedes atacar tú. Uh, tienen poca resistencia. ¿Atacar o no? Pues con magia se ha atacado y también les ha dado bastante igual. Depende de cada personaje. Ah, por lo menos que suba un poquito. Flon, que no está haciendo ni el huevo normalmente. La tengo nada más que haga el poder del amor y poco más que lo que hace. Pero bueno. ¡Ey, Harley! ¡Ey, Harley! Soy la Har... No, Harley. Creo que simplemente le llama la Harl-chan en el japonés. Me ha parecido que decían, pero bueno. Ya que le está diciendo que se ahorra el Chan, pero da igual. ¿Realmente no tienes ningún plan para invadir la Tierra? La Tierra es ese planeta podrido donde los humanos tontamente... ¿Cómo se diría? ¿Polucionar? Que contaminan su medio ambiente. ¿Correcto? ¿Por qué me interesaría eso? Puede que tengas razón, pero la Tierra todavía aún así es nuestra casa. Por eso Gordon y yo arriesgamos nuestras vidas para protegerla. Siempre creí que era lo correcto. Pero... ...dandan no se que creer. No parece que estés mintiendo, Harley, pero... No quiero pensar tampoco que mis... Compañeros terrícolas me están mintiendo tampoco. ¿Qué te hace pensar que no miento? Soy un demonio. Lo puedo ver... ...mirándote a los ojos. Te creo porque tus ojos son puros. No sé si es... ...pura bondad o pura maldad. Sin embargo... ¡Ah, tonterías! ¿Los ojos de ese hombre son puros ahora mismo? ¿Mismo? No sé si es. 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 Bueno, como sea, tenemos que encontrar a Gordon y descubrir la verdad. O si no, algo terrible podría ocurrir. Estoy de acuerdo. A este ritmo una guerra podría... ...despertar entre... ...el inframundo y el mundo humano. Tenemos que prevenirlo. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si es. Ah, ¿por qué? Sería divertido. ¡Etna! ¡Etna! Sí, sí. Lo siento. ¿Qué os pasa a vosotros los serios? ¿Qué os pasa a vosotros los serios? Hmm. Nada. Eh... Ah. Silencio. Podemos poner silencio. En todo el territorio verde. Si quisiéramos. La pregunta es ¿por qué querríamos? ¿Estos tíos pueden envenenar o algo? Si pueden envenenar es un problema. Pero si no, me da igual. Oye, hablando de todo un poco. Etna. Especial. Maravilloso. ¿Sexy Vim utiliza inteligencia? Ok, no lo puedo utilizar nunca entonces. Ah, ¿atacarán con magia? Puede ser. En cuyo caso sí que me interesaría más un combate cuerpo a cuerpo. Es verdad, los fantasmillos utilizan magia normalmente. Prosexy Vim es de inteligencia. Lo que sigo sin saber es ese elemento que es. Pero vea. Podríamos hacer un combate a melee, pero en cuyo caso necesito gente para formar una torre. Gente para formar una torre significa gente que no va a atacar en este turno. Y que va a estar por aquí en medio liando la parda. En cuyo caso... Flon, Etna, la Harl. Perdón. La Harl tú te encargas de lanzar la cosa de lanzar. Ay, que no moleste. Aunque también... A lo mejor lo tiene que haber dejado más cerca por si me hacía falta destruirlo. Y el resto, ataquemos a ataques normalitos. Ok, los magos no van a participar en esta ocasión. ¡Uh! ¿Qué ocurre si hago así? Ya que su habilidad especial es utilizar una técnica después de un ataque normal. ¿Qué no utiliza la técnica? Bueno, es saberlo. ¡A por ellos! Que son pocos y cobardes. Ataques normalitos todo el mundo. ¿Saco a la ladrona también? Sí que tiene rango. Tú también tienes rango y por lo tanto es bueno. ¡Nubarrón! Ok, me han hecho lo propio. Hijo perra, ese está en el único sitio a salvo en el que sí que se pueden utilizar técnicas especiales. Tengo que apropiarme de ese espacio. Ok, Flon, no vas a poder curar. No, mata al de arriba que ese sitio es importante. Ataque normalito a ese. ¡Ah, mierda! ¿No se ha muerto? ¡Ah! Cuando consiga entrar ahí podría usar ataques especiales hasta entonces. Ese sitio es el bueno. Flon, tú vas a volver a la base porque los ataques físicos tienes pocos. ¿Ataque en equipo o no ataque en equipo? ¿Para qué? Tenemos que volver a utilizar técnicas básicas. ¡Ah! 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 Podría haber lanzado al enemigo ese que está con la JAR, pero la JAR no va a morir. La JAR le da igual. Está en el juego que no, o sea, tiene tiempo. Vale, ¿quién falta por atacar? Tú, tú y esos son todos. Vamos. Pues a la JAR le da todo igual. ¿Por qué? ¿Dejar de ir a por Flon? ¡Mamones! Y tú atácale a este, por dios, si tienes ahí, si lo tienes ya listo. ¡Ajá! Ahora yo estoy en casa. Chupaos esa. Este está casi servido. Tal vez, ¿no? Pues sea. Ataque en equipo. ¿Por qué odiáis el trabajo en equipo? Eso está mejor. Y solo nos quedan estos dos, pero estos se encargan a la JAR si todo sale bien. ¡No te alejes! Quería hacer un ataque especial ahora que he descubierto que puedo. Y pillaros a los dos. Pues ataque normalito, no hemos hecho nada. Y ya está. ¡Qué cosa más pesada! Tendría que haber dejado que me atacaran, yo creo. Total, que es lo peor que podría haber pasado. Aunque no sé yo si realmente mi gente tiene mucha resistencia mágica, pero bueno. Había que haberse la jugado. ¡Mira! 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 ¡Long! ¡Viva! ¡Capitan Gordon! ¿Gordon está cerca? ¿Gordon? ¿Gordon? ¿Dónde estás? ¡Una voz familiar! ¡Eres tú, Jennifer! ¡Tienes que haber sido un infierno! ¡Pero no temas! ¡El Capitán Gordon está aquí! La pose exactamente igual que en la previa, que en la preview del episodio. ¡Ese es el héroe! ¡Es tan guay! ¡Ey! ¡Traducción literal no tiene, pero vamos! Tienes un rango demasiado amplio de aceptación. De lo que es guay. ¿Estás bien, Jennifer? ¿Quiénes son estos niños? ¿Cómo te atreves a llamarme niño? ¡Soy el Overlord! ¿Tú, el Overlord? ¡Deja de bromear! ¡Ni siquiera has pasado la pubertad! ¡Ey! ¡No es justo! ¡Qué truco tan cobarde, Overlord! Ya era hora de que entradas en razón. Yo, el Capitán Gordon, defensor de la Tierra, pondré fin a tus malvadas ambiciones de invadir la Tierra. ¡Por favor, espera! ¡Cállate, villana! ¿Villana? ¡No hay una persona tan extraña! 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 ¡Flajar, este extraño... ¡Eeeh! ¡Tan maleducado no es ningún héroe! ¡Ni tampoco el defensor de nada! ¡Vamos a patear su triste trasero! ¡Oy, oye! ¡Eso no ha... ¡No ha hecho falta mucho tiempo! ¡No ha hecho falta mucho tiempo! ¡Estamos de acuerdo esta vez, Flun! ¡Oy, Yuusha! ¡Escucha, defensor de la Tierra! ¡Si puedes derrotarme, prometo no invadir tu planeta! Y si no... Pero si ya no tendrás que aceptar quedarte aquí en el inframundo y convertirte en mi sirviente, ¿qué te parece? Está bien, un héroe nunca... Se echa atrás, nunca renuncia a una pelea... ¡Gordon, escucha! ¡No hay de qué preocuparse, Jennifer! No te preocupes, Jennifer, a los tipos como este me los tomo yo para desayunar. ¡Zars Day y yo podemos encargarnos de esto solos! Todo lo que tienes que hacer es creer en el Capitán Gordon, defensor de la Tierra, como siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, Overlord! ¡Protegeré la Tierra a cualquier precio! ¡Zars Day, apóyame! ¡Bip, bup! Misión aceptada o comprendida de Mazda. Y tenemos que matar a ambos. De hecho, son los únicos que hay en toda la pelea. ¿Puedo robarte algo? ¡Oye, armaduras! Lo cual le pone con 1.800 de vida y con 500 de defensa, casi 600, el robot es lo que va a costar. ¿Qué haría el zorro? Evidentemente la Jarl tiene que encargarse él solo de Gordon. ¡Oh! Ok, creo que lo matamos de una hostia. Flon, hazme apoyo táctico. El apoyo es, lánzame hacia él, que no llego. Porque hemos aprendido técnica nueva de la espada. Y es la mejor técnica de la espada para un solo objetivo. Así que tú estás, fuck it. Y al robot le hacemos un nubarrón entre todos. Y ya está. ¡Eh! ¿Qué cosas especiales se le podrá robar? ¿Qué rango? ¿Le podemos robar la fe? ¿Que le quita puntería? ¿Y al robot? Aunque estoy por robar una armadura, porque si no va a costar matarlo. Le podemos robar la pasión al robot. No tiene pasión, es un robot. Pero es ataque. Pero eso no se le quita la estadística a él. Lo que hacemos es que la... Que la... Consigue ataque. La ladrona. Pero estoy por robar una armadura, vamos. Más claro que el agua. Son literalmente iguales, aunque puede que tengan distintos inocentes. Pero es que tiene... ¡Ah! ¡Ah! ¡Noventa y siete por ciento! Pues eso. A lo mejor es que no se les pueden robar por siempre. No, no, no. Creo que hemos fallado ese noventa y siete por ciento y ya está. Usualmente a esta gente, por muy de historia que sean, se les puede robar. O eso creo. ¿Robot que te afecta? Nada. Personaje de historia. No suelen tener debilidades. Aunque tampoco defensas altas. Las hachas, si no tengo entendido mal, aunque puede que esté pensando en futuros, disgaea. Suelen bajar la defensa. A quien reciben el ataque. Pero no sé si solamente es con ataques normales, pero bueno. Y seguramente sea en futuros disgaeas solamente, pero ea. Necesitamos un poquito de rango en esta situación. Supongo que podemos tirar de estrella. Ya que no tiene mucha resistencia, solamente defensa. Vamos a hacer esto y vamos a hacer giga estrella. Y a ver lo que ocurre. Lo primero es Gordon. 500 y pico y otros 500 y pico. Media vida. Esperaba que se muriera de una sin comias, pero bueno. Algo aguantará. Dios, el robot va a costar un huevo. Esta animación la vimos ya antes. Cataplum. 376. Eso pinta mejor. Ahora, el problema es que Gordon no va a venir a por la harpa. Va a ir a por algún otro. Lo cual no es ideal. Necesitamos gente con vida interceptando. La arquera me está dando mala sensación sacarla. Pero podemos atacar. ¿Y el ninja con sus poderes de esquive podrá esquivar? 108. En el siguiente turno lo hacemos Nueva Roy y no hay problema. El problema es que me van a atacar este turno. Ninja. ¿Cuánto crees que puedes esquivar? Aparte, no tendrás ningún ataque que tenga dos casillas para adelante. No, no. Que sea lo que Dios quiera. Ahí van. Evidentemente a por los magos. Ok, eso es malo. Flon. Necesitamos un cura sana de emergencia. Cura sana de emergencia. Maravilloso. Y ahora... Omega fuego. Y giga estrella para ti. ¿Y tú a dónde se supone que crees que vas? A ver qué ocurre. Cura sana. ¿Todo está bien? Podría subir de nivel Flon curando o algo. No sé. Atacando por la espalda espero que muera Gordon, la verdad. El robot, por suerte, las magias le afectan. Oye, deberíamos robarle... Aunque sea la dignidad, solamente por el insulto. ¿Cuánta vida nos va quedando? Siempre hay un tonto macho. Que decide quedarse con un piscajo. Pues me parece que te van a robar la muerte. Y te digo más. Te va a robar la muerte esta que casi nunca mata a nadie. Siempre los deja un piscajo normalmente. Y al robot muere también en este turno. ¿Puedo hacer este ataque que está chulo? ¿Delta split? No, siempre hay alguien en medio. Y por si no se muere... Esto también. Ahí, debería robarle. Ya es tarde. Tres ataques ha hecho falta. Muchos más de los que me esperaba, la verdad. Para matar a Gordon. Y el robot con nueve de vida. Dame tu pasión. Que te follen. Solamente catorce. No merece la pena robar estadísticas. ¿Quién va a pegar el último golpe? No tienes nivel cuarenta. Felicidades. Y Flon chupando cámara. Y aún así tampoco sube. ¿Qué te parece eso, héroe? Prueba el poder de un Overlord. Y de su ejército de secundarios. Has aprendido una lección importante hoy. Se pueden fallar los 97% porque somos así. Los héroes no siempre ganan. ¡Ah, jajajaja! ¡Oh no! ¿Qué he hecho? He herido a un humano. No, has herido al robot. Y es un robot. No tiene alma. No importa. Yo... Inadvertidamente... Inadvertidamente y una polla. Flon, últimamente has estado actuando más y más como nosotros los demonios, ¿eh? No, no lo he estado. Pero si el serafín se entera. ¡Serafín! ¡Serafín, Lamington! ¡Estás ahí! Este es una... ¡Es un asunto serio! Siempre es un asunto serio cuando vienes aquí. ¿Qué ocurre esta vez? Flon ha matado a un humano en el inframundo. No lo ha matado. Además, solamente le ha pegado al robot. ¿Qué? ¿Flon ha matado a un humano? No lo ha matado porque es protagonista. Que si no, se lo hubiera matado. Eso es. Aunque... Solamente se está en prácticas un ángel hiriendo a un humano. Es un pecado grave. ¿Se puede perdonar esto? No. Un pecado así no puede perdonarse. Pero aún así es raro. ¿Por qué estaría un humano en el inframundo? No. Eso... Bueno... De todas formas, me aseguraré de que Flon sea capturada. Utilizaré algunas de las tropas. Tengo su permiso, ¿correcto? Vale. Nunca esperé que intervinieran los humanos. ¿Qué? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve a él a esto? Todo estará bien. El Serafín entenderá que solamente ha sido un error. Estoy seguro de que sí. Será mejor que esperes eso. O más te vale. El Capitán Gordon, Jennifer y Tharsday se han unido a tu comando. Y no los utilizaremos... Porque somos demasiados. Eso es todo. Lo que ya digo. Los personajes así que ganemos por historia seguramente no los utilice. El Carreo y El Une, la nueva espérea la espérea que se apacanó la espérea, las supersas, en los lugares recién se pusieron en parte. Yo, Chogón. Todos los híros, el Capitán Gordon. L còn de todas partes. Chogón. Chogón te lo conoce. Yo soy el padre de con el Suramerica de la espérea, el ser humano en la marca de la espérea de la espérea del cielo. El Carreo el truco era el 37 de la espérearea de la espérea. ¿Qué es lo que más acerca del este en este lugar? ¿Qué es lo que más 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 permite todos los losammers, ¡Suscríbete al canal! Resumen. Chupando muchísima cámara, vamos. Acabo de llegar y ya está chupándose los intermedios. A lo cual... Así, bueno. En el siguiente episodio de Capitán Gordon... Ángeles, humanos y demonios. Esperar con anticipación mis aventuras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y una polla. Y la respuesta es la justa y necesaria, porras. Por aquí. Gordon, lávame los calzoncillos. Gordon, después de eso, limpia mi habitación. Gordon, después de eso, haz la cena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué humillación al defensor de la Tierra trabajando para el Overlord! ¡No puedo pedirle disculpas suficiente a mis antepasados! A mis predecesores. ¿Por qué llevas el traje espacial todavía con el calor que tiene que hacer? Normal que estés sudando. Ah, pareces infeliz. ¿No me dirás que un héroe va a romper su promesa ahora? ¡Un héroe nunca rompe su promesa! Lo único que puedo hacer es aguantar esto. Mientras mi fe no titubee, todavía queda esperanza. ¡Ya lo tengo! Solamente pretenderé obedecerlo. Y cuando baje la guardia, me escaparé de nuevo a la Tierra. Eso no es romper tu promesa. Está bien, solo tengo que tener paciencia. ¡Bien pensado, Gordon! Los ojos están llenos de esperanza. Estás planeando algo, ¿verdad? ¡No! Solamente estaba... ¡Buenos días, Harley! ¡Te he dicho que no me llames eso! Aunque en japonés literalmente creo que lo ha llamado la Harl-chan y ya está. Y la Harl ha dicho algo del Chan, que no le diga Chan. ¿Por qué no es más mono así? Etna y Flon me van a mostrar el... Me van a hacer una guía por el inframundo. Y vamos a hacer un picnic. ¿Por qué no nos acompañas, Harley? ¡Hemos preparado una gran comida! ¿Picnic? Tienes que estar de broma, Jennifer. Yo, el defensor de la Tierra, estoy trabajando. Y tú, mi asistente, te estás de picnic. Pero, Gordon, hoy es domingo. Es día libre para todo el mundo. Bueno, eso es cierto, pero... ¡Tustday! Tú te quedarás y trabajarás conmigo, ¿verdad? Los robots necesitan descanso también. No. ¡Tustday atender al picnic con Jennifer! ¡Lalala! ¡Eh, traidor! Ahí lo tienes, Gordon. ¡Eh, te dejaremos las tareas a ti! Es su primera vez... ¡Eh, a ver! ¡Eh, a dónde deberíamos ir! Es su primera vez en el inframundo. ¿Qué tal el mar de Gehana? ¡Es un sitio demasiado caluroso! ¡Escétera! ¿Hay alguna tienda de souvenirs? Bueno, sí. ¡Todo eso pasa automático! Si lo que quieres es souvenir, deberíamos ir a la tienda del sacrificio de la calle de la Esfinge o no sé qué. Y tiene la edición limitada de no sé qué movida. Yo quiero una cosa de esas, Flon. ¿Qué más han dicho? Bueno, hoy iremos al mar de Gehana o como se llame, de picnic y el próximo día iremos a la tienda esta o a la calle, como se llame. Bueno, a sus cosas. Y ahora simplemente le tengo lástima a Gordon. Muy bien, iremos al mar de Gehana, que creo que es otro mapa del Laoba. ¡Nunca! ¡Jamás permitiré a esas mujeres que se vayan de picnic ellas solas! Una gran idea, deberíamos hacerlo. No es que vayamos a ir de picnic en plan la 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 la... Alguien tiene que protegerlas. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ah, esta es mi oportunidad! ¡Eh, iré de mescamulliré y escaparé durante el picnic! Episodio 10, ángeles, demonios y humanos. Pero antes, leer el diario y más importante, hablar con la gente. ¡Mmm! Así que estos son los defensores de la Tierra. ¡Oh, Dios mío! ¡Gordon, los huesos están hablando! ¡Cálmate, Jennifer! Esto es el inframundo. Los huesos pueden hablar también. ¿Los humanos solamente pueden vivir unos... unos 100 años? ¡Qué existencia tan breve! No es... la... longitud de tu vida, sino su densidad. Sí, pero tú eres denso de otra manera. Guía dimensional, tengo que hablar con ella también, es verdad. Los humanos tienen que ser más duros de lo que pensabas y alguien puede sobrevivir contra ti. No es muy divertido meterse con los débiles. Le... Se lo puse fácil esta vez, eso es todo. No te equivoques. Tienes algo para mí. Probablemente seas el único overlord... en toda la historia que hayas tenido de sirvientes a humanos y ángeles. Recuerdos. Ha vuelto otro fragmento de mi memoria. Es un recuerdo de cuando murió el rey. Públicamente... se dijo que el rey murió... atragantado por un... pretzel, por un lacito de estos oscuros. Pero esa no es la verdad. Yo también creía en esa historia hasta que volvieron mis recuerdos. La muerte del rey fue... Eso es, el rey murió para evitar una invasión de un inframundo alternativo. A ver, lo explico. Se supone que hay tierra, hay cielo y hay inframundo barra infierno, pero vamos, inframundo. Sin embargo, no es el único inframundo. Igual que dijeron en el capítulo anterior que se cree que el inframundo y celestia son como dos planetas en el cosmos, básicamente el resto de planetas son otros inframundos y hay un montonazo. Y en futuros disgaeas son historias de otros inframundos, usualmente. Pero son un montonazo. O sea que también hay otro montón de overlords. Eso es, el rey... Se fue para detener la invasión de un inframundo alternativo. Cuando volvió había perdido casi todo su poder. Por lo menos así es como funciona en este universo. Estaba dispuesta a sacrificar, a... a salvarle a cambio de mi vida de la misma forma que la reina lo hizo con el príncipe. Pero el rey no lo permitiría. Me dijo que... No me lo permitió. Me dijo que viviera. Entonces... No puedo recordar el resto. Pero hice una promesa importante. Algo realmente importante. Entonces son aliens. Sí. Había otros humanos que vinieron al inframundo. Pero no como estos. ¿A qué te refieres? Nunca lo sabremos. Zombie. Una asesina ángel. Un ataque por los humanos. Han ocurrido muchas cosas últimamente. Y todo gracias a mis malas acciones. Cuéntame. ¿A dónde vamos hoy? Ah, supongo que habrá... Al mar de no sé cuántos. ¿Un picnic en el mar de... ¿De Hannah? Todavía eres bastante infantil. ¡No! No lo soy. Solamente vamos a investigar el área. Picnic, picnic. La, 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 la. Así que sí que os vais de picnic. Pues eso. Y hay muchas celestias o solo una. Se supone que solamente una celestia. Pero no lo sé honestamente. Ni sé si lo llegan a... Resolver el misterio nunca. Se supone que solamente hay una tierra. Solamente hay una celestia. Y hay un montón de inframundos. Se supone. ¿Puede? Interrogación. Realmente si quieren meter distintas celestias. Pueden hacerlo fácilmente. O sea que... Se supone que solamente una. Pero podría haber más. Pues... Vamos a... Crear personajes. Alguien quiere algún personaje. O alguien necesita... Reencarnarse. De todas formas es un poquito pronto. No sé... ¿Qué podríamos hacer? De mientras. ¿Podríamos intentar subir el objeto este? Que la verdad es que es más malo que un día... Que es bastante malo. Pero bueno. Si alguien no tiene personaje... Que lo pida y que diga qué personaje quiere. Importante. Qué especie de personaje quiere. Vamos a ver la lista. De hecho... También hay un par de cosas nuevas que se pueden hacer. Pero esto lo voy a reservar para después. Después de ver la luna roja... Desbloqueamos... Poder pedir esta misión. Esta petición en el consejo que es... Ir a la tierra de los primis. Pero eso... Ya lo veremos. Personaje. ¿Qué tipo de personaje? Rápidamente. Eh... Joder. Lista de personajes. Karatecas varios. Guerreros varios. Ninja. Samurai. Magic Knight. Arquera. Magos varios. Curanderos varios. Explorador. Ladrona. Y... Monstruos. Los monstruos... Si queréis un monstruo... Tendré que intentar capturar uno... Porque va a ser más fácil que crearlo. Porque suelen costar... Bastante mana. Mira, a este ya hemos matado suficientes para que cueste poco. Y a este también. Este también. Este todavía cuesta bastante. Este cuesta bastante también. Estos son baratos. Barato. Súper caros. Oh, las muertes son baratas. Curioso. Súper caro. Súper caro. Barato. Súper caro. Barato. Porque he hecho la misión de las necomatas. Y las sucubos infinito millones de veces. O sea que... Por eso no va a costar crear a ninguna de estas dos. Necesito... Skull. Skull de qué elemento. Porque los Skull tienen elementos fuego, viento, hielo, estrella y el recién desbloqueado prisma. Prisma es una mezcla de estos tres. Es tri-elemento. Si no recuerdo mal. Pero entonces, ¿qué debilidad elemental tiene? Se decide al azar, a lo mejor. Porque tiene... O a lo mejor no es débil a nada. No lo sé. Star. Estrellita. Problema es que ya tenemos otro estrellita, pero bueno. Felicidades, has sido creada. Y no te voy a utilizar por ahora. Porque ya tenemos magos de tu elemento. ¿Alguien más? Había otro que quería a alguien más. Rápido. Una muerte. Vale. Pues mira. Como son baratitas. Ahora, el problema es que más rango... El problema es que solamente puede ser muerte básica. Si quiero crear muerte de distinto rango, no puedo porque son carísimas. Técnicamente sí que puedo. Tengo el maná. Pero no voy a gastarme el maná. Vas a ser una muerte básica y luego cuando reencarnes, a lo mejor te mejoro. Los manás están para otras cosas. ¿Eso es una L o una O? Perdón. O una I. ¿Eres kiopster o clobster? Creo que es una L. Una L. Perfecto. La muerte creo que ataca... Con... Ataque. ¿Verdad? O con inteligencia. Tiene mucha inteligencia. La muerte ataca con inteligencia. Cago en todo, macho. Eso no es ideal. La verdad. Te voy a bajar velocidad. Ala. Un lentorro. Que le den... No va a esquivar, pero bueno. Si ataca con magia... No quiero bajarle ataque por si acaso. Y Yue quiere que le cambiemos de Star School a Prism School. Vale. Ahora luego te cambio. De hecho, mira. Como tenemos algo de tiempo, en lugar de meternos al ítem World... Vamos... A... Reiniciar a... A Yue. De Star School... Como ya... Usualmente... Vaya. Quería haber mostrado el proceso de a lo mejor pasar los exámenes de promoción. Eso ya lo vimos, creo. Pero vamos a tras... Vamos a reiniciarte. Y punto. No sé por qué me pongo a curar a la gente, sí. Porque crear nuevos... Tienen vida. Recién creados. Vamos a cambiarte a Prince School. Y... Esto es una cosa que no me gusta. Futuros Disgaeas no lo hacen así. Pero... ¿Dónde estás? Pijo. Como tienes suficiente maná... Te pongo habilidoso, aunque ya... Te reinicie una vez, o sea que ya lo eras. Y hay que volver a ponerte el nombre. Esto no lo entiendo. ¿Por qué volver a poner el nombre 27 veces a la gente? Cada vez que tengo que reiniciar a alguien, tengo que volveros a poner el nombre. Y es una cosa que me parece innecesaria. O sea que si de repente alguien tiene faltas de ortografía en el nombre, es porque me he equivocado. Una de las múltiples reinicios. Es que me parece absurdo, la verdad. Si es el mismo personaje, déjame... Y lo mejor de todo, bueno. Consigues 8 puntos extra. Todo a inteligencia, evidentemente. En futuros juegos no hace falta volver a ponerle el nombre a la gente. Es que, como ya digo, no tiene mucho sentido. Tiene resistencia al hielo, 66%. Tu arma o algo así tiene que tener resistencia al hielo. Interesante. Lo más cachondo es que luego hay... Puedes cambiar el nombre cuando quieras. ¿Por qué no conservar el nombre y si eso ya cambiarlo después? Es que me parece innecesario. O por lo menos... Que se rellene automáticamente el bloque del nombre. Es que es absurdo. Y ya digo, es un problema que luego creo que a partir del Disgaea 2 está solucionado. O sea que es literalmente una queja sin sentido. Pero al haber convertido el Disgaea en Disgaea Complete... Podían haber hecho alguna de esas cositas. Para mejorar la interfaz y la experiencia del usuario. Pero bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es... Irnos a Jotunheim, como siempre. Y a ver si te puedo subir un poquito de nivel. No sé por qué. Eh... Llegué. Pa, 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 pa. Ale. A fusionar. Y lo dejaré después de eso. A ver... Disgaea ha tenido muchas revisiones. Disgaea originalmente era de Playstation 2. Que se llamaba Afternoon of Darkness. Luego sacaron la versión de... Joder, que poco rango de lanzamiento. Por amor de Dios, que triste. Tiene muchísima flojera. Eh... Disgaea, como ya digo, tenía... Se llamaba Afternoon of... Eh... Hour of Darkness. Luego sacaron la versión de... PSP y de Nintendo DS. Que metieron alguna cosa nueva. Que ya explicaré. Cuando lleguemos al contenido nuevo, evidentemente. ¿Qué estoy haciendo? Si hay que nada más que coger y lanzar ahora mismo. Luego sacaron Disgaea PC. Que básicamente es la misma versión exacta... Que... Que la versión de DS y de PSP que se llamaba Afternoon of Darkness. Y después... Oye, ¿por qué no se están moviendo las necomatas esas de ahí? Usualmente habrían venido a por mí estos enemigos. ¿Qué pasa? ¿Estáis empanaos? Dios, necesito para lanzaros. No vienen. ¿Por qué no vienen? Cansineos. Necesito lanzar unos a otros. Pero bueno, luego sacaron Disgaea PC. Que básicamente es la misma versión. Lo único que funcionando en PC. Y después... Cogieron... Y literalmente la versión de Disgaea PC. La adaptaron a Play 4. Y eso es el Disgaea 1 Complete. Pero es exactamente la misma versión. Exactamente en todo. Que Disgaea PC. A excepción de que los Splice son los HD. Hay un mod para Disgaea PC. Que le cambia los sprites por la versión HD. A excepción de las armas. Y creo que algunos efectos no están cambiados. Aunque aquí muchos efectos no están cambiados. Entonces en PC se puede conseguir una experiencia bastante similar. Con un mod que hay para cambiar los sprites en HD. Pero las armas no van a cambiar. Lo cual... Digo... Va, venga. Estaba de oferta... El Disgaea Complete. Y digo... Va a quedar más bonito. Así que estoy jugando la versión de Play 4. Pero perfectamente la de PC ya es exactamente igual. Exactísimamente igual. Ese mod es algo defectuoso. No lo sé. No he probado el mod honestamente de los sprites en HD. ¿Podrían actualizarlo de NIS? Sí. De hecho, si el juego es... O sea, tendría que haber sido un parche. Tendrían que haber cambiado la versión del Disgaea PC de Steam. Por la versión Complete. Pero no lo han hecho. No sé por qué. Literalmente no tiene explicación alguna. Pero en PC... O sea, han utilizado el Disgaea PC para hacer esta versión. Y sin embargo el Disgaea PC... El Disgaea Complete no está en PC. Es lo más cachondo de la situación. No sería mejor coger un ladrón para hacer los lanzamientos y todo eso. Sí sería mejor. Pero... ¿Qué más va? Ahora que están todos fusionados, vamos a matarle. Nivel 112. Deberíamos poder con él. Sobre todo porque voy a utilizar Magia. Tiene decente resistencia, la verdad, pero... Deberíamos... Deberíamos... En infinitos turnos potenciales poderle matar. Ahora... No sé si tengo... No voy a poder... No tengo SP. Soy muy tonto. Voy a tener que reiniciar esta partida porque no tengo SP para poder hacer lo que necesito hacer. Que es acribillarle a Magias. No sé si. No sé si. Usualmente a los Magos le pongo Orbes. Y este justo es el único Mago que no le he puesto Orbe. Porque no tenía suficientes porque lo vendí el otro día. No tenía... Fuego... Cero. Bueno, pues esto no ha funcionado. Pero para que no se desperdicie esa experiencia... Ya lo mata la Harl. Tengo objetos que dan SP. Lo que pasa es que no están en el inventario. Y no los tengo. No tengo más Orbes. Estarían en el almacén guardados. No en el inventario. Lo cual es un problema grande. Pero da igual. Que esta experiencia no se va a echar a perder. Usualmente lo que suelo hacer es... Y puedo hacerlo. Desequiparle los objetos chetos a la Harl. Y equipárselo a la persona. Que va a farmear. Y yo pensaba que con los objetos de magia que tenía... Sería suficiente para contrarrestar el nivel 1. Pero no es el caso. Pero da igual. No pasa nada. Como todos los paneles son de invencibilidad. Tampoco se pierde nada. Pero un poco de tiempo. Eso sí. Con suerte hace ataque combinado y se lleva algo de experiencia. En eso estoy contando también. Ataque normalito combinado. Pero no sé si va a ser suficiente para meterlo con solo golpes. Definitivamente no. Y los contraataques no son combinados nunca. O sea que... ¿Se morirá esta? Yo creo que no. No. Un ataque más. Con suerte el combinado ahora sí que mata. Y ahora fallamos al 70%. Ya verás. No. Sube de nivel. Por Dios. Aunque luego tendrás que entrar... Ah, venga ya. Es tongazo. La hub se lleva a los niveles. Tendría que haber hecho... Perdón. El método suele requerir desequipar las cosas. Y por eso luego al principio de los vídeos no tengo las cosas equipadas. Con los personajes y tengo que reequiparlos y es un coñazo. Como pasó el otro día. Y definitivamente hoy no ha pasado. Pero esto arregla las estadísticas y me da... 427 de SP. Así que ahora sí que podemos matar al enemigo nosotros solos. Sin tener que depender de nadie. Esto ha sido un desliz. Así que no se ha visto. Si esto pensáis que es mucho farmeo... No os queda nada. Vamos a sacar al ladrón, eso sí. Donde quiera que esté. Para que ayude con los lanzamientos. O esto no es farmeo ni es nada. Disgaea es uno de esos RPGs donde... No hay exploits para acelerar las cosas. Esto es un exploit para acelerar las cosas. Disgaea lo que pasa es que tiene una cosa muy curiosa. Los exploits para acelerar las cosas son parte... Activa... Del balance del juego. Entonces los exploits se supone que tienes que usarlos. Es lo curioso, es lo cachondo... De la situación. Ya lo veremos cuando avancemos un poquito más. Un poquito bastante. A ver... Hay un exploit... Entre comillas no intencionado en este juego. Que son los enemigos de nivel 99. Si matas a un enemigo de nivel 99, por algún motivo... Te da mucha más experiencia que un enemigo de nivel 98 o que un enemigo de nivel 100. Te da más experiencia de la necesaria. Y eso ocurrió en el Disgaea 1. Y por el motivo que sea... Lo conservaron. En los futuros Disgaeas... Los enemigos de nivel 99 te dan experiencia como enemigo de un nivel 300. Y de hecho, siempre en la historia siempre hay algún mapa en el que se puede hacer que los enemigos curiosamente lleguen a nivel 99. O sea que... Creo que en el Disgaea 1 no fue intencionado. Pero a partir de ahí sí que fue intencionado. Y los mapas para farmear usualmente se puede hacer que algún enemigo tenga nivel 99. Uno de esos mapas... Mierda, eh. No he acertado. Este. En este mapa se puede hacer que los enemigos tengan nivel 99. Si superas la petición de que los enemigos suban de nivel 4 veces, los enemigos tienen nivel 33. Fusionar a 3 enemigos te crea un enemigo de nivel 99. Pero eso lo veremos cuando tengamos que hacer farmeo más avanzado. Por ahora no he subido de nivel a los enemigos. Sé que puedo. Vamos, vamos, vamos. ¿Veo? Ahí está. Gracias. Y tú ya puedes retirarte. Ahora, ¿este enemigo de nivel 112 deberíamos poder matarlo con los cheto objetos que tengo puestos? O eso es pero. Esa es la idea. No, tiene que poder porque a ti te he subido de alguna forma. O sea que eso. Vale, ahora sí. Vamos a ver si es cierto. Especial fuego. Vale, le quitamos vida. Es todo lo que me hace falta. Quitarle algo de vida, por poco que sea. Siempre que no nos quedemos sin SP, claro. Pero tengo de sobra esta vez, o sea que... Por desgracia no has mantenido mega fuego ni nada por el estilo. Has mantenido giga estrella. O sea, a lo mejor me sirve giga estrella. Quito lo mismo con fuego y puedo spamearlo más. O sea que fuego se ha dicho. Saltarme todas las animaciones, pero si no estamos aquí hasta pasado mañana. Y así es como se farmea por ahora. Sin embargo, tenemos un nuevo método. Fuego para ti. Subida de nivel. Porque definitivamente un enemigo de nivel 1 es normal que mate a una persona de nivel 112. 26 niveles. Tengo que hacerlo un par de veces más para ponerte al nivel del resto. Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo. Sin embargo, la Harl... Tiene acceso... A esto. ¡Ay Dios! No ha matado a todos. La otra vez sí que los mató a todos. Tampoco va a ser un problema. No suicidéis que sois experiencia. Esto usualmente tendría que ser un solo ataque. Todos muertos. Pasemos otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Para farmear rápido. Ahora, estoy subiendo a la Harl de nivel que realmente no es al que más le hace falta. Pero bueno. Buf. Me falta equipamiento. La verdad es que posiblemente. Tenemos la tienda a nivel 10, ¿verdad? ¡Nueve! Ni siquiera la he subido a nueve de verdad. El problema es que las cosas son caras. Hemos ahorrado algo de dinero. Pero... Deberíamos subir la tienda a nivel 9. Mejores armas siempre va a ser más mejor. El problema es eso. Que tengo dinero para equipar a un personaje. No tengo dinero para equipar a todos. Y ahí está la coña. Que es difícil jugar... Con... Tanto personaje. Me han dado estos a nivel 32 cuando su combate era a nivel 38. Es hijo un recuento de votos. No me salen las cuentas. Eh... Papapapapapa. Leo el chat, pero tampoco habéis dicho nada. Que haya que contestar. Necesito objetos más caros, por favor. Y ya terminamos por hoy. Ahora sí. Pero es que ya digo, no sé cómo... Los capítulos han sido cortos. Entonces algo habrá que hacer. Tenemos nivel 72. 96. 128. He visto por ahí. 129 con apoyo total. Vale. Casi todo el mundo está a favor. No hace falta que me gaste objetos. Uy. Por los pelos. Menos mal que estaban todos a favor. Vale. ¿Qué me vendes? Quiero el arma más cara que tengas. Masamune, eh. 350 de ataque. Ahora, ¿cuál es tu arma? Personaje. Necesito que me digas... ¿Qué clase? Rápidamente. Pero estoy terminando ya. 500 de ataque. Ahora estás empezando a hablar mi idioma. Y puedo permitírmela. Sin embargo, estoy seguro que hay mejores inocentes por ahí. Nada, 280. Ni lo miro. Samurai. Enseguida. 240. Pero actualizaremos el arma. Actualizo el arma y la equipación del que menos le hace falta. No quiero Marsman. Quiero gladiadores. Gracias. Si puede ser. Samurai con espada. Si es que el problema... Es que ya tengo otra samurai. Hasta que no se muera... No te voy a usar. Por no repetir clases... Y no tener que subir de nivel a 300 millones de personas. Claro. Así que aún puedes cambiar de personaje si lo... Si te da tiempo antes de que lo crees. Samurai lo bueno es que solamente tengo una. Si se muere... Te usaré a ti. Si no... Pues... Nada. Macho. Inocentes. Sé que estáis ahí. Esto lo puedo hacer yo por mi cuenta. Marsman, tío. No sé qué manía tiene con los Marsman. Vamos a crear el personaje y lo dejo aquí. Luego compraré mejor equipación. Y la equipación de la HAL supongo que la heredará a alguien. Crear una samurai. ¿De qué rango tenemos ya? Cuatro. Recién adquirida, supongo. Eh, quieto. El mano no se toca. Pues... Mañana, por cierto, debería... Mañana hacemos live stream. Seguro. Lo que ocurre es que... Lo más seguro... Es que no voy a tener tiempo de hoy a mañana... A subir a nadie de nivel. Así que empezaréis el capítulo con nivel 39, 40, 41 o por ahí. Y sabe Dios si seguiréis vivos. Así que... Ah, no. Te tengo que quitar estadísticas. Pues... Inteligencia afuera. Todos tontitos. Eh, mañana descarga, sí. El viernes, bailecitos. Siempre que creo un personaje voy al hospital. Y no hace falta. No sé por qué tengo esta manía tan tonta y sin sentido. Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Como ya digo, los personajes de la historia no los voy a equipar. Así que ahí se van a quedar. Y Lobo Aureo. No te transforma en Prini. Se me olvidó. Estás ahí en la zona de ser un Prini. No te he llegado a transformar. Luego te transformo en Prini. Un último intento para ver si me venden un arma buena. 500 de ataque ya empieza a ser bastante, bastante decente. Sobre todo si me meto en el item world y la mejoro más todavía, claro. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no me vendéis? Mostrarme todo el catálogo, por favor. No me hagáis esto. Sé que hay un arma que tiene más de 470, así que... ¡Argh! Coach. Coach es velocidad. Podrush. Necesito... O ataque o experiencia. Necesito empezar a conseguir armas y objetos que me den experiencia por motivos. Porque el farmeo está a la vuelta de la esquina. El hiper farmeo. El farmeo en serio. Nada. Me rindo. Ya compraré las armas y las cosas después. Así que intentaré actualizar un poco la equipación del personal. Por lo menos de la Harl para mañana. Pero no mucho más, la verdad. No prometo nada más. Se acabó. Nos vemos mañana. Y... Más disgaea. Y ángeles, demonios y más cositas. Vamos a... Gladiadores ataques, sí. Pero necesito que sea el arma que quiero con gladiadores. Pero bueno. O estatisticia, aunque me den experiencia. La experiencia va a ser necesaria. Se acabó. Nos vemos mañana. Adiós, 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 adiós.